Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Manchester City camina con paso firme hacia otro título de la Premier League tras ganar hoy al West Ham en casa por 3 goles a 0 donde Erling Haaland batió récord de goles en la Premier en una temporada con 35 dianas Sin embargo otro dato del partido fue ver de nuevo al super delantero argentino Julián Álvarez titular con los Citizens Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente británica muy importante y cercana al City acaba de informar que Pep Guardiola no le gusta a Julián Álvarez y que solo juega de titular por la lesión de Kevin Debrin De hecho Guardiola siempre acaba cambiando al delantero al Bigeleste antes que a jugadores que tienen peor rendimiento que él como Jack Grealish La misma fuente asegura que La Araña ya ha firmado su sesión con el Barcelona para la próxima temporada Haciendo un esfuerzo económico tremendo para poder jugar con su ídolo y compañero de la selección argentina Leo Messi el próximo verano Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo